Chile es un territorio bendecido por el poderoso viento que recorre nuestra geografía y la luz del sol que inunda nuestro desierto. Las fuerzas de la naturaleza nos regalan su energía y hoy, más que nunca, debemos cosechar sus frutos. Estamos comprometidos con alcanzar la carbono-neutralidad al 2050. Se trata de una meta desafiante, pero irrenunciable. Países desarrollados también han abrazado sin dudar este propósito. Como sector energía, queremos ser parte de la solución. Nuestra estrategia país tiene cuatro ejes de medidas para controlar y mitigar la emisión de los gases de efecto invernadero. Y ya tenemos avances importantes. En Chile, el 40% de la energía eléctrica se produce en base a carbón, generando el 26% de las emisiones del país. Por eso, una de las medidas más ambiciosas del gobierno de Chile es el retiro, en dos fases, de las centrales a carbón. Estamos trabajando intensamente en fomentar las energías renovables que ya producen más del 40% de la electricidad que necesita nuestro país. Pero solo hemos desarrollado el 1% de nuestro potencial. Por eso, podemos soñar con ser una potencia exportadora de energía limpia. Un sueño que beneficiaría a nuestra región y el planeta. En Electromovilidad, somos líderes a nivel latinoamericano con la incorporación de buses eléctricos al transporte público. Además, estamos fomentando el transporte eléctrico privado. Todo para generar menos emisiones y así tener aire más limpio y ciudades más silenciosas. Entendemos los beneficios económicos, sociales y ambientales de la eficiencia energética. Por ello, presentamos un proyecto de ley al Congreso que incluye regulaciones e incentivos para que la economía chilena sea más eficiente energéticamente. Liderar grandes cambios requiere una visión de desarrollo compartida y con metas concretas de mediano y largo plazo. Por eso, trabajamos coordinada y colaborativamente con otras instituciones nacionales e internacionales para aprovechar nuestro potencial energético y ser un ejemplo de transformación. Cuidar y sanar el medio ambiente para el desarrollo pleno de las familias que pueblan nuestros territorios y para las futuras generaciones es nuestra responsabilidad. Las energías limpias son el futuro de Chile.